... Pleno ordinario del mes de octubre con la aprobación inicial... ...de los presupuestos de 2017. Obras y servicios mejora la escalera y los aparcamientos de la calle Zurbarán. Invitación a participar en los talleres de ideas para los fondos EDUSI el 2 de noviembre. En noviembre San Roque suena un festival de música clásica y antigua. Un taller del Instituto Andaluz de la Juventud aborda la prevención de la violencia de género en las redes. Sean bienvenidos a una jornada informativa más. Es viernes día 28 de octubre. Comenzamos el informativo de Canal San Roque Televisión contándoles que el salón de sesiones del Palacio de los Gobernadores... ...acogió en la tarde noche del jueves el Pleno Ordinario de la Corporación correspondiente al mes de octubre. Se registró la ausencia de José Reyes Fernández de San Roque Si Se Puede. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix ha destacado del Pleno la aprobación inicial de los presupuestos municipales de 2017. Un documento que calificó de equilibrado y con el que se da respuesta a los tres pilares de la gestión del equipo de gobierno. En el apartado de urbanismo se aprobó con los votos a favor del PSOE, del PP, del PA y del PIB. Y el voto en contra de San Roque Si Se Puede, el convenio entre el Ayuntamiento de San Roque y la compañía española de petróleos S.A. Cepsa. Este convenio afecta a casi 120.000 metros cuadrados de terreno. La mayor parte propiedad de Cepsa, un suelo industrial que la compañía pretende desarrollar... ...y por eso pide incluirlo en la revisión del PEGOU que se está llevando a cabo. Cepsa se compromete a ejecutar o financiar una serie de obras en el área de la bahía por un importe superior a los 5 millones de euros. Por otra parte, también se produjo la aprobación inicial de la propuesta de convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de San Roque y nueva generadora del Sur S.A. Se aprobó con los votos a favor del PSOE, PP, PA y PIB y el voto en contra de San Roque Si Se Puede. Se llevó a pleno igualmente la aprobación inicial de la propuesta del convenio de gestión a suscribir entre la Junta de Compensación del Área 001-SR01 La Torrecilla y el Ayuntamiento de San Roque. Se aprobó con los votos a favor del PSOE, PP y PA y la abstención de San Roque Si Se Puede y del Partido Independiente del Valle del Guadiaro. En el apartado de Economía se presentó la propuesta de aprobación inicial del presupuesto general del ejercicio 2017. Se aprobó con los votos a favor del PSOE y del PA y los votos en contra del PP, de San Roque Si Se Puede y del PIB. Los presupuestos del Ayuntamiento más los correspondientes a las empresas municipales se elevan en 2017 a 45,6 millones de euros. En estas cuentas municipales los principales impuestos se congelan. La deuda bancaria se sitúa en cero euros al haber sido totalmente amortizada este año. Las inversiones rozan los 6 millones de euros y aumentan las partidas para políticas sociales. En cuanto a las transferencias, EMADESA para los trabajos de temporada se incrementan en un 25% y llegan al millón de euros, lo que va a posibilitar superar los 100 contratos a lo largo del año. En el apartado Jurídico-Administrativo se presentó la aprobación de los representantes municipales en los consejos escolares. Se aprobó con los votos a favor de PSOE, PA y San Roque Si Se Puede y la abstención del PP y del PIB. En el apartado de Bienes Culturales y Promoción de Actividades se pidió aceptar, si procede, la donación del boceto o modelo intermedio del Santísimo Cristo del Descendimiento, realizado por el insignia imaginero sanroqueño Luis Ortega Brú. Se aprobó por unanimidad. En el área de Secretaría General hubo una propuesta de resolución en relación a las goteras y filtraciones que se están produciendo en el local alquilado a Mercadona. Se aprobó por unanimidad. Respecto a las proposiciones, hubo una propuesta de aprobación de nombramiento a don Enrique Hernández Muñoz con la distinción de hijo adoptivo de la ciudad. Se aprobó por unanimidad. Entre las mociones presentadas por los grupos políticos, se registró una presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular sobre la regeneración de la playa de Sotogrande y la defensa de la desembocadura del río Guadiaro. La inclusión de este punto en el orden del día se aprobó por unanimidad. El punto en sí se aprobó con los votos de PP, San Roque Si Se Puede, PA y Partido Independiente del Valle del Guadiaro y la abstención del PSOE. Otras mociones fueron presentadas por el Grupo Municipal de San Roque Si Se Puede, una relativa a las actuaciones en relación con los vertidos que se vienen realizando en terrenos de la finca de la doctora. Se aprobó por unanimidad la inclusión en el orden del día. El punto se aprobó con los votos a favor del PSOE, San Roque Si Se Puede, PA y PIF y el voto en contra del PP. Y otra moción era la relativa al apoyo del Ayuntamiento a las reivindicaciones de las trabajadoras de la limpieza en su lucha por un convenio provincial justo. Se aprobó la inclusión en el orden del día por unanimidad. El punto en sí también fue aprobado por unanimidad. En las mociones presentadas por razones de urgencia, tan solo se presentó un asunto que fue incluido en el orden del día por unanimidad. Se trataba de elegir los representantes del Ayuntamiento la comisión de seguimiento del club de golf La Cañada. Se acordó designar al alcalde Juan Carlos Ruiz Boix, al concejal de Deportes Antonio Navas, al teniente de alcalde del Valle del Guadiaro Oscar Ledesma, al concejal del PP Javier Barberán y al concejal del PIF Jesús Mayoral. El pleno terminó con la dación de cuentas y los ruegos y preguntas. Una vez finalizado el pleno, el representante del Partido Independiente del Valle del Guadiaro, Jesús Mayoral, comentó el presupuesto e indicó el aumento en el gasto político, el dinero invertido en publicidad y protocolo y en el transporte público. Más impuestos, más gasto político. Se va a pagar a otro concejal más 30.000 euros. No sé si es uno que no está cobrando o hay alguna maniobra, de esperar de todo, pero el caso es que los presupuestos se metieron otros 45.000 euros más con la seguridad social para el gasto político de otro concejal. El personal de confianza, que incluso ya hace cuatro meses, uno de los que había, había emitido personalmente, porque tenía mucha presión social a través de las redes sociales y demás, de que es un puesto inútil, que es un puesto que no vale, y bueno, pues él personalmente dimitió. Y en estos cuatro meses, pues no se ha notado nada ni se nota en el ayuntamiento, porque son regalos que hace el alcalde, y no sé a quién le tocará ahora el premio, pero son regalos políticos que le hace. Por favor, ¿qué le hacen políticamente? De los partidos. Y bueno, esa situación es la que hay. Después, en publicidad, este alcalde, entre publicidad y protocolo, se gasta 123.000 euros, que es promoción de la ciudad, casi 60.000 euros a través de multimedia, que es puramente publicidad. En la propia institución, otros 40.000, otros 6.990 de publicidad institucional, perdón, de publicidad institucional en la propia multimedia, otros 8.000 de protocolo institucional multimedia, que no lo sé, porque el protocolo es para la corporación entera, no para el alcalde y el equipo de gobierno. Y yo no he ido a ningún protocolo que o entiendo o pediré los papeles a ver qué se está haciendo desde multimedia con esos protocolos y quién los lleva. Y en el propio ayuntamiento, en total, entre los otros, 18.000 euros. Seguimos sin solucionar el tema del transporte público, que ya la concesión ya ha terminado, se siguen pagando 130.000 euros. La recaudación de la diputación sube a 900.000 euros, será porque hay alguna trampa detrás, seguro, y antes era de 700.000, y además este ayuntamiento lo puede llevar perfectamente, y de hecho él me ha acompañado a mí, a la diputación, estando yo gobernando el PP, para poder rescatar ese servicio, porque se podía hacer el ayuntamiento máximo 500.000 euros, y eso comprando aplicaciones informáticas. Y, bueno, todo un derroche en cuanto a inversiones, me parecen muy bien las que diga y tal, pero vuelve a hacer regalos a la Junta de Andalucía con el dinero de los sanroqueños. Por su parte, la representante del Partido Popular en San Roque, Marina García, también comentó el presupuesto manifestándose de acuerdo con las políticas sociales, los planes de empleo, y en contra de las formas en que han conocido el presupuesto, y es que no se ha contado con la oposición para su creación. Además, ha apuntado que no cumple con la ley de gasto. Presupuestos que ya sabíamos de antemano que iban a ser aprobados, independientemente de la propuesta que trajeran, porque, bueno, los votos del alcalde son 11, son la mayoría, y era de esperar que el presupuesto se aprobara. Nosotros hemos manifestado en el Pleno que, de acuerdo con todo lo social, de acuerdo con las políticas sociales que van enfocadas a aliviar las economías de aquellas familias sanroqueñas que lo están pasando mal, también, por supuesto, de acuerdo con los planes de empleo, siempre y cuando se haga un procedimiento adecuado y sea de verdad un procedimiento objetivo y de verdad estén los más necesitados, pero sí estamos en contra de una serie de aspectos del presupuesto que también la hemos manifestado. Las formas de traerlo, por asuntos de urgencia en una comisión informativa, no accedemos al expediente hasta unas horas después, tenemos días escasos para poder estudiar un presupuesto, que es un documento bastante complejo, nunca cuenta con la oposición, no nos da la opción de poder evaluar, de poder aportar algún proyecto, alguna idea que tengamos, no nos da esa opción, nos veta de nuevo, entonces no podemos hablar tampoco de un presupuesto participativo ni de un presupuesto de consenso por parte de todos los miembros de la corporación. Aquí sí nos ha invitado varias veces a que lo hagamos, pero este no es el foro, el momento es en una mesa de trabajo en la que podamos hablar, podamos discutir y podamos llevar a esos puntos de encuentro comunes que tan importantes serían a la hora de aprobar por unanimidad un presupuesto. Nos parece que el alcalde habla de un presupuesto ambicioso y a mí me parece que es un presupuesto que engaña, un presupuesto que no es el apropiado y un presupuesto que desde luego dista mucho de la legalidad que tiene que cumplir un presupuesto cuando además no cumple la ley del gasto. Lo hemos manifestado aquí, le hemos advertido, cosa que él sabe perfectamente también el alcalde, y lo que esperamos es que enmiende esa diferencia de dinero que hay con lo que tiene que cumplir a lo que él ha puesto y que en este año ponga en marcha ese proyecto que tiene que enmendar ese error que hay por ese exceso de presupuesto o de importe de presupuesto. Hemos criticado y lo vamos a seguir haciendo y vamos a estar muy pendientes y si tenemos que acudir a los tribunales pues lo tendremos que hacer a esas plazas que va a crear nuevas, las plazas de administrativo informático, una plaza de vicia de interventor y la plaza de jefe de la policía. Hemos manifestado que no estamos de acuerdo con estas plazas, suman un montante de más de 140.000 euros, con ese dinero se pueden hacer muchas cosas en San Roque. El primer edil, Juan Carlos Ruiz Boix, habló sobre los presupuestos municipales de 2017, un documento que calificó de equilibrado y con el que se dan respuesta a los tres pilares de la gestión del equipo de gobierno, fomento del empleo, asuntos sociales e inversiones. Al mismo tiempo, en esta tarea de fomento del empleo, vamos a seguir emprendiendo todo tipo de actividades y actuaciones para facilitar inversiones en el municipio, bien en cualquiera de las parcelas municipales, bien en cualquiera de las parcelas privadas y para ello tenemos esa unidad de acompañamiento a los proyectos municipales, a los proyectos de inversión, a los promotores que van a seguir generando empleo como hemos ido presentando en las últimas fechas. Una segunda política, como son las políticas sociales, en este caso, nuevamente, con el incremento de las cifras que se destinan a políticas que van destinadas a aquellas familias que peor están pasando en estos ocho años de crisis, en esta situación difícil por la que atraviesa nuestro país y también nuestro municipio, con todavía más de 3.600 desempleados que tienen que sentir y que tienen un gobierno municipal que se ocupa y se preocupa de las circunstancias por las que atraviesan esas familias. Y, en tercer lugar, un plan de inversiones que vuelve a suponer un incremento con respecto a la año anterior, en este caso, 5.938.000 euros, 5,9 millones de euros que van a ir destinados a inversiones en todos los núcleos de población. Principalmente, podía señalar, en la ciudad, en el casco, la rehabilitación de la calle Málaga, de esa zona comercial que queremos reactivar, que queremos dotar de lo que siempre fue, que es una calle de referencia, una calle, yo creo que de las céntricas del pueblo y que, desgraciadamente, no tiene la forma que este Gobierno desearía. También, en el casco, destacaría el césped artificial del Manolo Mesa y, también, sobre todo, unido a este segundo punto de políticas sociales que se ha señalado a la construcción de nuevas viviendas tuteladas en el antiguo edificio de los Juzgados de San Roque. En otras áreas, destacaría, en este caso, en el Valle del Guadiario, el contar con uno o más de los pocos edificios municipales que existen en esta barriada para dar cabida al centro de salud y, entonces, se prevé una cuantía de más de medio millón de euros que va a ir destinada a contar con un local social, centro de salud, un local cultural y, también, una atención a los ciudadanos en la Alcaldía de Torre Guadiario. Destacaría, también, en la zona de estación Itaraguilla y Miraflores, las inversiones previstas en el recinto ferial, en el centro de salud y en la segunda fase del polideportivo cubierto de Taraguilla. En el área de la bahía, distintas actuaciones que se van a celebrar en las barriadas de Puente Mayorga de Campamento, como en la barriada Nazaret, como en la barriada Cepsa, como en el antiguo Salón del Casino y, por último, en este caso, una inversión que viene a todo el municipio que, también, me gustaría destacar, es la del plan de asfaltado por importe de 200.000 euros que, sumado al plan de eliminación de barrera arquitectónica por 100.000, viene a trabajar en todas las barriadas, también en la ciudad de San Roque y, por tanto, que tiene un carácter municipal. Operarios de obras y servicios están realizando diversos trabajos en la calle Zurbarán junto a la Alameda Alfonso XI. Se está finalizando la mejora de la escalera situada junto al teatro que no reunía las necesarias condiciones de seguridad y, a continuación, se llevará a cabo la eliminación de una caseta de jardinería para facilitar las maniobras de los coches en la zona de aparcamientos que se sitúan en una calle con una única salida. El alcalde, Juan Carlos Ruizbois y el teniente de alcalde, delegado de Obras y Servicios, José Antonio Rojas, han inspeccionado la marcha de las obras de la calle Zurbarán. El primer edil señaló que se está actuando en la zona de los pisos conocidos como el Calvario, en la calle Zurbarán junto a la Alameda Alfonso XI. Esta escalera no reunía las necesarias condiciones de seguridad con una pendiente delicada que ha provocado caídas a algunos vecinos. Según Ruizbois, esta actuación puede parecer poca cosa pero soluciona un problema a muchos vecinos. El alcalde además indicó que en el equipo de gobierno se informan de los problemas de los vecinos y tratan de que los recursos públicos tanto de personal como materiales estén a disposición para cubrir las demandas de los vecinos y vecinas del municipio. Citando una de las actuaciones que realiza la Delegación de Obras y Servicios en este caso eliminando cuestiones inseguras y en este caso actuando en una de las escaleras de los pisos conocidos como del Calvario estamos en la calle Zurbarán muy próximo a la Alameda Alfonso XI con una escalera que no reunía las condiciones mínimas de seguridad con una pendiente la verdad que bastante delicada que ha provocado numerosas caídas de vecinos y vecinas y en este caso es una actuación que parece que es poca cosa pero que viene a generar una solución a muchos vecinos de los bloques del Calvario y a muchos vecinos que de la zona de la calle Velázquez acuden a la Alameda a través de este acceso. Se va a realizar además una actuación para mejorar las zonas de aparcamiento para que puedan tener una mejor salida en la calle Zurbarán con una actuación en el final de la eliminación de una antigua caseta de servicios para la jardinería de la Alameda que ya no es necesaria y por tanto se va a acomodar que los coches puedan doblar o realizar la maniobra de regreso de una calle que no tiene salida de una forma más cómoda. En definitiva conociendo los problemas que tienen los vecinos en cada una de las partes del municipio y tratando de actuar con los recursos públicos tanto los recursos humanos como los recursos materiales que siempre con este gobierno van a estar a disposición de cubrir y de solucionar las demandas de los sanroqueños. El alcalde de San Roque Juan Carlos Ruiz Boix ha animado a los vecinos a participar en los talleres de ideas para los fondos EDUSI que se han puesto en marcha desde la Delegación de Participación Ciudadana que preside el Edil David Ramos. Estas jornadas se van a llevar a cabo el 2 de noviembre a las 5 de la tarde en la Peña Flamenca situada en los altos del Mercadona en las que se quiere contar con la mayor participación vecinal posible. Paralelamente el concejal de Participación Ciudadano David Ramos y la Teniente de Alcalde de Mercados Mercedes Serrano han procedido esta mañana a realizar una entrega de folletos informativos a ciudadanos en las zonas afectadas en las inmediaciones del Mercado Diego Ponce en las que se le invita a la reunión del miércoles 2. El Edil David Ramos señaló que desde Participación Ciudadana están coordinándose con técnicos de distintas delegaciones para la celebración de estas jornadas que se llevarán a cabo el miércoles 2 a partir de las 5 de la tarde. Invitan a los ciudadanos colectivos y grupos políticos y les piden que concreten su asistencia a Participación Ciudadana o por correo electrónico o también se puede hacer por teléfono. Bien, en la línea de trabajo de este nuevo proyecto de DUCI hay una parte importante en la parte de la Participación Ciudadana y es por ello que desde la Delegación de Participación Ciudadana a través de muchas delegaciones que participan con sus técnicos municipales hemos desarrollado unas jornadas de participativa que como bien ha dicho el alcalde será el próximo día 2 de noviembre a partir de las 5 y media de la tarde en la Peña Flamenca situada encima de los altos de Mercadona. Quiero con ello invitar, aprovechar e invitar a todos los ciudadanos a todos los colectivos y a todos los grupos que quieran participar en estas jornadas participativas a formar parte de ellas a través o bien del correo de Participación Ciudadana o del teléfono de Participación Ciudadana. En la línea de jornada de Participación Ciudadana se desarrollarán cuatro mesas de trabajo divididas en cuatro. La primera mesa sectorial que va a ser de comercio, de mercado y TIC. La segunda mesa sectorial contará con la parte de cultura y patrimonio histórico. La tercera mesa sectorial la movilidad y el medio ambiente. Y la cuarta mesa sectorial que es la que hemos querido incluir en el ámbito individual que es la que creemos que le debemos también dar un cariño especial es que es la de inclusión social. Recalcar y recordar que para participar en esta jornada de Participación Ciudadana que vamos a desarrollar el próximo día 2 de noviembre es importante que se suscriban a través del correo electrónico o a través del teléfono. También tenéis a vuestra disposición desde ayer mismo y en esta semana también colocaremos las encuestas un buzón de sugerencias que se puede visitar y se pueden dar opiniones a través de la página web de San Roque. Ruiz Boix recordó que desde el equipo de gobierno se está trabajando en mejorar la propuesta de DUSI para presentar a la segunda convocatoria de estos fondos europeos un proyecto que cuente con el visto bueno del gobierno central. Recordó que están trabajando con los técnicos municipales e intentan contar con el asesoramiento externo y lo que se hace para superar las dificultades que impuso el gobierno central en la primera convocatoria. Ruiz Boix asegura que en esta segunda convocatoria para llevar el mejor proyecto quieren contar con las más opiniones posibles. Por eso han convocado unos talleres sectoriales en los que recogerán la información y las sugerencias. Estamos trabajando de la mano de los técnicos municipales también estamos intentando contar con un asesoramiento externo y todo ello de cara a contar con un proyecto mejorado que permita el que luego no tengamos la dificultad habitual de trabajar con el gobierno central que desgraciadamente durante estos últimos cinco años no ha aprobado ninguna propuesta de inversión en San Roque. Volvemos a hacerlo con toda la ilusión y en este caso tratando de contar todavía con más opiniones y por ello estamos trabajando para que esta estrategia tenga la mayor participación ciudadana. Se van a realizar distintos talleres sectoriales talleres informativos pero sobre todo talleres en los que vamos a recoger opiniones vamos a recoger sugerencias de los sectores vecinales que puedan estar afectados positivamente por la llegada de esa inversión de hasta seis millones de euros. Una vez que el gobierno municipal aprobó una modificación presupuestaria por la cual con fondos municipales vamos a trabajar en la zona del casco histórico con tres millones de euros hemos redefinido el ámbito de actuación de la estrategia EDUCI y en este caso va a venir situada en las construcciones familiares en las construcciones de viviendas de mayor antigüedad del municipio en este caso de una zona compacta como es el espacio que une los olivillos con Simón Susarte y con la zona de Vallecillo Luján es decir una L completa de toda la barria de los olivillos que supone más de 500 viviendas los distintos bloques de Simón Susarte que son viviendas de más de 50 años yo creo que junto con la barria de la Paz las más antiguas que existen en el municipio y que requieren de un esfuerzo de regeneración de rehabilitación y luego todo lo que es el acceso de San Roque por la zona de León por la zona que conocemos como por Cuatro Vientos en lo que es la calle Vallecillo Luján algunas veces llamada calle La Plata ese es el ámbito que está todavía por concluir la definición pero es el ámbito de estudio que se está viendo ahora mismo vamos a recoger más sugerencias y propuestas para ver y ultimar el ámbito y luego vamos a trabajar en distintas materias en movilidad en innovación en regeneración urbana en medio ambiente en comercio en cultura y patrimonio histórico en inclusión social que es uno de los aspectos que este gobierno prefiere y donde va a apostar más en el que vamos a tratar de evitar desigualdades también de la mano de este proyecto y vamos a realizar pues numerosas actividades para que allá por el 15 de diciembre fecha en la que se cierra el plazo de presentación de solicitudes de esta segunda convocatoria de DUSI tengamos nuevamente el mejor proyecto en este caso fortalecido reforzado consolidado con la opinión de colectivos sociales y vecinos y para ello le invitamos a que el próximo día 2 nos acompañen en la primera mesa sectorial en la primera mesa de trabajo que se va a celebrar en ese espacio en la Peña Flamenca que creo que todos conocemos su ubicación en los altos del Mercadona y donde queremos tener la mayor participación de vecinos y vecinas que apuesten por permitirnos el regenerar su zona y que queremos conocer sus ideas y su sugerencia el ayuntamiento está poniendo en marcha herramientas para propiciar la participación ciudadana en la redacción del proyecto que se presentará a la segunda convocatoria de las ayudas europeas DUSI que significan estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado así se ha incluido en el portal web municipal en www.sanroque.es un buzón de sugerencias en el que los ciudadanos podrán aportar ideas para la mejora principalmente de los barrios de Simón Susarte y Los Olivillos donde se pretende actuar con estas ayudas la estrategia San Roque Integra se centra en los barrios de Simón Susarte y Los Olivillos y buscan su integración en el casco histórico se toma como referencia el eje que constituye el parque Simón Susarte con la calle Vallecillo Luján e incluye la mejora del parque de Elegido se busca también la mejora de la calle de La Plata y su conexión con el centro histórico a través de la plaza Espartero Como en la primera convocatoria el Ayuntamiento pretende que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que canaliza estas ayudas conceda a San Roque 5 millones de euros para llevar a cabo este proyecto al que se sumaría otro millón procedente de las arcas municipales Esta financiación llegaría a lo largo de seis años La Guardia Civil de Algeciras ha recibido en su comandancia la visita de la Hermandad Provincial de Antiguos Caballeros Legionarios de Cádiz La delegación encabezada por su presidente el coronel en reserva José Manuel Sánchez Gray ha sido recibida por el coronel jefe de la comandancia de Algeciras Jesús Núñez Los antiguos caballeros legionarios han podido conocer el funcionamiento de la comandancia de Algeciras y la labor que presta a la Guardia Civil en el campo de Gibraltar así como sus importantes misiones de Seguridad Ciudadana y de Resguardo Fiscal del Estado dicha visita se enmarca en el ciclo de conocimiento y difusión que se viene dando a diferentes colectivos existentes en la provincia de Cádiz en general y de la comandancia del campo de Gibraltar en particular para dar a conocer el servicio que vienen prestando esta comandancia en beneficio de la sociedad a la que sirve El Club de Nazación Los Barrios ha anunciado que ha registrado una propuesta de convenio a la oferta abierta por el Ayuntamiento para el uso de la piscina municipal por parte de una entidad sin ánimo de lucro Los responsables del club señalaron que se han presentado para colaborar en la medida de sus posibilidades a que la instalación municipal tenga vida hasta la llegada de la empresa concesionaria El Club Barreño responde así al bando municipal que el pasado 18 de octubre hizo público el equipo de gobierno en el que informó que todos aquellos colectivos sociales que estuvieran interesados en la explotación de estas instalaciones municipales debían presentar su oferta en un plazo de siete días hábiles Posteriormente serán los técnicos municipales quienes realicen su estudio y valoración El conflicto de la Verjada el salto a un nuevo foro la cumbre iberoamericana donde el gobierno de España obtendrá previsiblemente el apoyo de los líderes de los 22 países que comprenden la comunidad Nunca antes en la historia de esta cumbre España había solicitado de sus colegas iberoamericanos un gesto así similar al que el año tras año tiene con Argentina respaldando también con un comunicado su reivindicación sobre las Islas Malvinas e instando al Reino Unido a solucionar el contencioso por la vía del diálogo ¿Por qué entonces España pide ahora un respaldo similar en la cuestión de Gibraltar? Porque con la inminente salida del Reino Unido de la Unión Europea España ya no se ve obligada a contrañir contencioso al ámbito bilateral y a los órganos competentes en Naciones Unidas para evitar contaminar la relación con un socio europeo sino que se siente más libre para elevar la reivindicación a otros foros internacionales según explicaron fuentes diplomáticas Y en este momento paramos lo hacemos para la publicidad tras la publicidad volvemos con más información de San Roque El alcalde de San Roque Juan Carlos Ruiz Boix ha recibido en su despacho a una representación de los trabajadores de la Delegación Municipal de Cultura para felicitarles por el desarrollo de la Bienal de Flamenco En la reunión también estuvieron presentes la teniente de alcalde de Cultura Dolores Marchena y el de personal Óscar Ledesma El alcalde ha trasladado a los trabajadores las felicitaciones que ha recibido por parte de numerosos ciudadanos no ya solo de San Roque sino del resto de la comarca que han asistido a las actividades desarrolladas durante el mes de octubre en nuestra ciudad con motivo de la primera Bienal dedicada a la figura de Canela de San Roque Ruiz Boix ha mostrado su satisfacción por el nivel de las actuaciones y por la excelente organización de todas las actividades no ya solo de los recitales flamencos sino también del resto de actividades como exposiciones charlas y presentaciones que se han desarrollado El alcalde ha mandatado a los trabajadores a empezar a preparar la segunda Bienal de San Roque que tendrá lugar en 2018 y que de nuevo estará dedicada a la figura de Canela de San Roque en breve en la Delegación de Cultura se va a realizar una reunión sectorial para analizar los resultados de esta primera Bienal y proponer las actividades que se podrían desarrollar en la segunda Bienal los trabajadores han agradecido el gesto al alcalde por el respaldo mostrado y han trasladado también a los ciudadanos su satisfacción por participar en las actividades desarrolladas y más noticias la Delegación Municipal de Cultura ha preparado para el mes de noviembre San Roque Suena un festival de música clásica y antigua que va a tener lugar en el Palacio de los Gobernadores del lunes 7 al sábado 12 las entradas para estos conciertos tienen un precio de 3 euros y el abono para las 6 actuaciones de 10 los conciertos que se suman a la agenda cultural de noviembre fueron presentados por la Teniente Alcalde Delegada de Cultura Dolores Marchena y el coordinador de este departamento César Aldana y se van a desarrollar en el Palacio de los Gobernadores a las 8 de la tarde San Roque Suena 2016 es un festival de música clásica y antigua que pone en marcha la Delegación de Cultura en colaboración con la Junta de Andalucía y la Diputación de Cádiz el programa se inicia el lunes 7 de noviembre con el grupo Mahual de Música y Poesía de Al Andalus el martes 8 tenemos al grupo al dúo Andalucía Música de Piano y Violín con En un Café de Cádiz el miércoles 9 tenemos al pianista del Gastor José Luis Nieto con la suite de Iberia de Isaac Albeniz el jueves 10 será el turno del quinteto ensemble siglo XIX con American Bohemia el viernes 11 tenemos a Eduardo Paniagua y César Carazo con trovadores de amor y amigo y el sábado 12 tenemos a la Royal Brad Quintet con un festival internacional en metal el coordinador de la delegación de cultura César Aldana comentó que desde hace muchísimo se viene apostando por la música clásica y quizás San Roque es el municipio de la red andaluza de teatro que más apuesta por la música clásica en su formato del circuito Enrédate hace más de 10 años San Roque fue premiado por la Junta de Andalucía al municipio por el fomento de la música y no se ha dejado de apostar por ella César recordó que durante los últimos cinco años se han tenido muy buenos conciertos de todos los jueves primeros de mes y hablando con la delegada se pensó que se podría dar un empuje a este nuevo formato de trabajar con festivales y que San Roque tuviera su propio festival de música clásica así se han unido todos estos conciertos que se hacían a lo largo de todo el año y se va a dar la oportunidad de que en el mes de noviembre se junten y durante una semana entera todos los días a las 8 de la tarde se puede haber un concierto de máxima calidad la teniente alcalde delegada de cultura Dolores Marchena señaló que en este festival se va a tener la oportunidad de disfrutar de música de calidad de buenos autores y se va a congregar también la música la poesía y diferentes disciplinas San Roque suena que es el lema con el que nace este primer festival de música clásica y antigua pues ve la luz a partir del día 7 de noviembre y hasta el próximo día 12 pues vamos a tener la oportunidad de disfrutar de música de calidad de buenos autores y se va a congregar también la música la poesía y en definitiva pues engloba diferentes disciplinas desde este marco desde el palacio de los gobernadores quiero agradecer a quienes por primera vez se suman a esta iniciativa cultural que son los patrocinadores y colaboradores de esta programación y en este caso a Enrédate desde la Red Andaluzas de Teatro a la Junta de Andalucía también a Planea 2016 y también a la Diputación Provincial de Cádiz que se ha sumado como no podía ser de otra manera en este nuevo mandato a las diferentes actividades que estamos llevando a cabo tanto ya algunas consolidadas como esta que nacen y que quieren pues compartir desde la propia Delegación de Cultura pues este avance y esta consolidación de la que anteriormente hablaba así que invitar a todos los sanroqueños y sanroqueñas y a todos los que desean formar parte de esta primera edición de este festival de sanroque suena y que lo disfruten ya tenemos completamente la información a disposición de todos los que lo deseen y también la garantía que durante anteriores conciertos que celebramos en el Palacio de los Gobernadores pues nos marcan el camino que hoy damos a conocer aquí que era el nacimiento de este festival que ve la luz en San Roque así que le esperamos a partir del próximo 7 de noviembre las compañías que vienen son todas del catálogo de la red andaluza de teatro Enrédate y de Planea el nuevo formato cultural de la Diputación de Cádiz más un espectáculo que hay de contratación propia de la Delegación de Cultura todos los espectáculos van a tener lugar en el Palacio de los Gobernadores del lunes 7 al sábado 12 a las 8 de la tarde y las entradas tienen un precio de 3 euros y el abono para las 6 actuaciones de 10 se ponen a la venta por internet por Guiglón y en el Palacio el mismo día de cada concierto una hora antes Un grupo de 15 jóvenes la mayoría miembros de asociaciones y corresponsales juveniles participó en la tarde del jueves en el taller Violencia de Género 3.0 que ofrecía gratuitamente el Instituto Andaluz de la Juventud del IAJ en el Espacio Joven de la Alameda Alfonso XI el objetivo ha sido dotarles de herramientas con las que prevenir los fenómenos de acoso y violencia machista que se están prodigando en internet en especial en las redes sociales El alcalde Juan Carlos Ruiz se pasó a saludar a los jóvenes junto a la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Juventud Mila Gordillo y el concejal de Juventud David Ramos Gordillo agradeció al ayuntamiento por la sensibilidad que demuestra a la hora de poner en marcha estos talleres de Código Joven esta es una experiencia pionera que se ha puesto por primera vez en marcha en 2016 en cuanto al taller que se estaba impartiendo manifestó que preocupa mucho el repunto que se está teniendo en violencia de género entre los más jóvenes por ello hay que poner en marcha las herramientas a nuestro alcance para dar un no rotundo a la violencia de género y a esa nueva forma de violencia que se da a través de las redes sociales agradecer al ayuntamiento de San Roque a su alcalde no solo por estar aquí con nosotros sino también por la sensibilidad que demuestra a la hora de que se pongan en marcha este tipo de talleres cediéndonos este espacio pues hace que le acercan a los jóvenes del municipio de San Roque los talleres de Código Joven que hemos puesto en marcha por parte del Instituto Andaluz de la Juventud esta es una experiencia pionera que se pone por primera vez en marcha en 2016 son 760 los talleres que se están realizando por toda la comunidad autónoma y concretamente en el caso de la provincia de Cádiz son 90 los talleres para más de 2.000 jóvenes en el campo de Gibraltar estamos realizando 26 talleres para más de 600 jóvenes y como bien ha explicado el alcalde aquí en el municipio de San Roque son cuatro los talleres que se están realizando de distintas líneas el taller que hemos visitado hoy es de violencia de género 3.0 porque los tiempos que corren nos preocupaban muchísimo los repuntes que estamos teniendo en materia de violencia de género en los últimos tiempos entre los más jóvenes y creíamos que tenemos que poner las herramientas que estén en nuestro alcance para intentar paliar este tipo de situaciones y para que entre todo digamos un no rotundo a la violencia de género y también a esa nueva forma de violencia que se hace a través de las redes sociales o a través de internet y a través de los nuevos medios de comunicación porque hay actitudes que por parte de los jóvenes se están normalizando y lo que queremos es que no solo se detecte que esas actitudes no son normales sino que los propios jóvenes las rechacen y que hagan que poco a poco a través de la sensibilización en valores en nuestros valores democráticos pues podamos ir ir luchando contra una lacra como es esta la violencia de género que se da también entre los más jóvenes los talleres son de distintas líneas como decía al principio y no solo va de esta línea de igualdad sino que también luchamos contra las actitudes homofóbicas también queremos crear ciudadanía para eso tenemos talleres de pensamiento crítico y creatividad y también inculcamos valores como la solidaridad la cooperación y el voluntariado de ahí que reitere el agradecimiento al alcalde a Juan Carlos al concejal de juventud porque lo que queremos en definitiva es llegar a esos jóvenes y para poder poner instrumentos en marcha es absolutamente necesario contar con todas las administraciones pero fundamentalmente con la administración local porque es la más cercana a los ciudadanos y la que mejor nos puede transmitir cuáles son las necesidades que tienen en sus municipios y por lo tanto que pongamos en marcha herramientas que no solo sean útiles sino que también sean eficaces así que desde aquí muchísimas gracias Juan Carlos por coordinarte con el Instituto Andaluz de la Juventud esperemos que pongamos en marcha multitud de iniciativas el primer edil agradeció a los 15 jóvenes que se sumaron a esta actividad y también a la coordinadora provincial porque el instituto ha desarrollado en el municipio cuatro de estos talleres en primer lugar quiero agradecer a los 15 participantes los 15 jóvenes que se han sumado a una nueva actividad del código joven que está realizando el Instituto Andaluz de la Juventud en toda la comunidad autónoma y en este caso agradecer a la coordinadora provincial de Ley AJ en Cádiz a Mila Gordillo el que haya tenido a bien el que en el municipio de San Roque se puedan desarrollar varios de estos talleres algunos que se han celebrado en el Instituto Carlos Castilla del Pino otros que se vienen celebrando aquí en el Espacio Joven y todo ello de cara a seguir sumando resolución de inquietudes y carencias que nos van mostrando los jóvenes y entre otros talleres algunos destinados al pensamiento crítico como el de hoy destinado a la violencia de género 3.0 esa que desgraciadamente vemos demasiado presente en las redes sociales y todo ello además por practicado en algunos casos por los jóvenes que llevan décadas educados en igualdad y que nos hacen pensar las administraciones que hay algún tipo de error que entre todos tenemos que resolver y creo que es una forma de implicar a todos los sectores de la población adultos, mayores y por supuesto también a los jóvenes para que esa gran lacra social que viene suponiendo la violencia de género con desgraciadamente noticias todas las semanas donde hay trágicos asesinatos pues que podamos en definitiva contar con todos para paralizar y para detener esa desgracia que viene sumando víctimas año tras año y sigamos formando a los jóvenes para que tengan las inquietudes de participar de la resolución de estos conflictos En el taller de ayer jueves se pretendía enseñar a detectar violencias y microviolencias en la etapa de noviazgo así como conocer cuáles son las principales fórmulas que utilizan los maltratadores para sus fines cuando usan las nuevas tecnologías En el contenido se trataron cuestiones como la reputación en las redes sociales y se habla de prácticas novedosas que pueden llevar a la violencia de género como el sexting el grooming el stilking o el happy sleeping También se enseñaron fórmulas para detectar la violencia de género a través de las nuevas tecnologías y pautas de seguridad para evitarlas Tanto el ayuntamiento como distintos colectivos han preparado diversas actividades con motivo del Puente de Todos los Santos En San Roque Casco se llevará a cabo el tradicional Mercadillo de Todos Santos en la tarde-noche del lunes mientras que las comisiones de fiestas y distintos colectivos de las barriadas han organizado actos con motivo de Halloween La Delegación Municipal de Mercadillos que dirige la Teniente de Alcalde Mercedes Serrano organiza para el lunes 31 el Mercadillo de Todos Santos en el que se venderán productos típicos de estas fechas como frutos secos y dulces así como regalos y objetos de artesanía Comenzará a las 5 de la tarde y están previstas animaciones y pasacalles Los más pequeños tendrán sus momentos a partir de las 7 y media de la tarde con un concurso de disfraces de Halloween y a las 8 y media con un cuentacuentos infantil terrorífico El lunes 31 además en la Alcaldía de Puente Mayor habrá una sesión de cuentacuentos con el título de cuentos terroríficos También el lunes 31 la Comisión de Fiestas de Torreguadiaro organizará en el local de la Asociación de Mujeres La Charca una fiesta en la que a partir de las 6 de la tarde habrá animación juegos y pintacaras entre otras actividades Para el sábado 29 y a partir de las 8 y media de la tarde la Comisión de Fiestas de San Enrique organiza The Grim Circus una actividad también terrorífica con motivo de Halloween Los adultos contarán con una barra exterior Por su parte la Comisión de Fiestas de Taraguilla y la empresa Diviértete organizan una mega fiesta Halloween En la tarde del viernes a partir de las 5 se han puesto en marcha distintas atracciones como un circuito de karts futbolín humano y atracciones hinchables y también se contó con animaciones con personajes y se abrieron las puertas del castillo del terror denominado Las Hermanas Degolladas El sábado las atracciones se abrirán a mediodía en Taraguilla a las 2 de la tarde se degustará una paella gratuita a las 6 habrá un concurso de disfraces infantil y a las 7 de la tarde volverá a funcionar el castillo del terror Finalmente en la estación de San Roque la comisión de fiestas con la colaboración de distintas asociaciones y empresas de la barriada organizan para la mañana del sábado actividades para celebrar tanto Tos Santos como Halloween A partir de las 5 y media funcionará un mercadillo y habrá animación y música ambiente así como un hospital del terror y un concurso de disfraces con tres categorías individuales parejas y grupos colaboran Serana SL Cafetería Maribel Cafetería Pub 20 de Copas Quiosco Melani Quiosco San Bernardo Frutería Adela Bar Restaurante Al Andalus Peluquería Unisex Gin Era 9 Comestibles Julio Comestibles Pilar Comestibles Superviria Asociación de Mujeres Molino de Fuego Ampa del Colegio San Bernardo y Artesanos Los Barrios El Espacio Joven El Espacio Joven de la Alameda Alfonsón se acogerá este sábado el primer torneo Infinity Campo de Gibraltar en el que se disputarán partidas de este juego de guerra de mesa muy popular entre los jóvenes Las partidas se desarrollarán de 10 a 20 30 horas con dos rondas por la mañana y otras dos por la tarde El número de plazas se ha limitado a 16 La delegación de juventud que dirige el concejal David Ramos colabora en este torneo que cuenta con el patrocinio de la empresa Eminis de la línea Para escribirse los interesados pueden llamar al teléfono de contacto 603-419-969 En las reglas se establece una inserción limitada de 300 PTS y 6 CAPS con dos listas de un mismo ejercicio sectorial o genérico así como listas impresas y de cortesía obligatorias En cuanto a los escenarios se establecen suministros control de cuadrantes captura de antenas y biotec boro Los premios consistirán en una caja ITS de la temporada 8 así como sorteos de cuatro vales por un blister así como tres blisters de peanas escenorama Infinity es un juego de guerra de mesa en el que se utilizan miniaturas temáticas de ciencia ficción para simular combates futuristas Infinity recrea las operaciones de acción directa misiones de apuestas altas en el frente de batalla o detrás de las líneas enemigas Los jugadores dirigen un pequeño grupo de soldados de élite seleccionados por su adecuación a los parámetros de la misión a la mano En cada batalla es indispensable una composición diferente y la creación de un equipo eficaz de miembros de diferentes regimientos El Club Deportivo San Roque afronta el domingo en Lepe a las 12 del mediodía el primer escollo de los tres próximos que tienen por delante después de visitar el ciudad de Lepe el Sevilla se acudirá al Manolo Mesa y después al equipo sevillano de Gerena El San Roque encara un momento de la temporada para postularse tirar hacia arriba o estancarse abajo el punto amargo del pasado domingo ante el Atlético Antoniano sirvió al menos para abandonar los siempre incómodos puestos de descenso Los rojillos son conscientes de que deben alimentar su casillero ocho puntos para poner tierra de por medio con el pozo más ahora que los más rezagados han comenzado a sumar también El San Roque de Lepe se antoja un hueso duro a pesar de que solamente se encuentre a mitad de la tabla Los aurinegros acaban de despegar con dos victorias consecutivas y por plantilla poseen una de las nóminas llamadas a estar entre los cuatro mejores echando la vista un poco más adelante los rojillos se las verán después con el Sevilla uno de los rivales más temibles del grupo verdugo de las Algeciras y el Betis B una prueba de fuego en el Manolo Mesa pero es que después el San Roque deberá visitar la mina de Gerena otro de los que apenas concede en sus dominios si los rojillos consiguen salir airosos de este tramo los de Mena pueden afrontar el final de la primera vuelta con esa tranquilidad que persiguen el técnico sanroqueño Sergio Mena se mostraba muy esperanzado en conseguir los tres puntos en juego y situarse en la zona media de la tabla bueno por la semana ha transcurrido la verdad que los dos entrenamientos que hemos hecho pues bastante bien yo veo mucha intensidad en el grupo que es como tenemos que salir de ahí sobre todo teniendo intensidad defensiva teniendo actitud y ambas cosas las tenemos y bueno ya te he dicho que a pensar solo el EPE a intentar de hacer las cosas bien ante un rival difícil pero un rival al que se le puede ganar porque hemos estado viéndolo y tiene también sus carencias como todo también muchas virtudes y bueno afrontar los dos entrenamientos que nos quedan al máximo porque tenemos que salir de esta situación lo antes posible bueno yo la verdad que no me gusta mucho mirar hacia atrás pero bueno si hemos estado analizando el partido obviamente pero más que vuelta a esa jugada le hemos dado vuelta a las situaciones que se generan antes de esa jugada que son cinco o diez minutos en los que no sabemos leer el partido en los que no sabemos jugar con la veteranía en la experiencia que tiene que jugar un partido en esta categoría un equipo en esta categoría y es lo que nos propicia que el rival nos apriete tanto la jugada en sí creo que es lo de menos aunque también tenemos que mejorar para que no nos marque ese tipo de goles pero la circunstancia y las jugadas anteriores es lo que nos preocupa de que tenemos que intentar llegar arriba mantener el balón que el partido se vaya durmiendo y ahí no supimos hacerlo y bueno esperemos que nos sirva para aprender la lesión y para que no nos vuelva a ocurrir octava jornada para los equipos enroqueños que se encuentran en primera y segunda Andaluza Cádiz Senior Club Deportivo Guadiaro y Club Deportivo San Bernardo uno jugará en casa y otro fuera el Club Deportivo Guadiaro jugará en esta ocasión en casa en el campo de la Unión y recibirá al Trebujena Club de Fútbol será el sábado a las seis el equipo sanroqueño se encuentra cuarto en la tabla clasificatoria con 14 puntos y el rival es tercero con 16 puntos los guadiareños vencieron en su último encuentro por cero a tres ante el Estella Club Deportivo en segunda Andaluza el Club Deportivo San Bernardo es segundo en la tabla con 13 puntos y esta semana saldrá a jugar al campo municipal Sánchez Portella para enfrentarse a un equipo que es decimocuarto en la tabla con siete puntos la Unión Deportiva Torrecera el encuentro será el domingo a las cinco y media en el último encuentro el Sanber empató a tres ante el Club Deportivo Caño Herrera El Club Petanca Miraflores organiza el sexto concurso a beneficio de la Asociación de Esclerosis Múltiple del Campo de Gibraltar en el que participarán dupletas masculinas y femeninas hay que recordar que la prueba iba a celebrarse el pasado domingo 23 pero se suspendió por riesgo de lluvia El concurso se desarrollará en las instalaciones del Club de Miraflores a partir de las nueve y media jugarán dupletas masculinas y femeninas siendo la inscripción de cinco euros por jugador para apuntarse las personas interesadas tenían hasta hoy viernes a las nueve de la noche llamando a los teléfonos 685-797-204 y 636-800-996 donde también se pueden aportar donativos para la fila cero durante todo el día funcionará un ambigú con tapas y postres variados gracias a la colaboración voluntaria de los miembros del Club de Petanca y de ADEM todo a precios muy populares colaboran las delegaciones municipales de obras y servicios seguridad ciudadana deportes protección civil participación ciudadana y asuntos sociales así como la asociación de vecinos de Miraflores la panadería Ortiz Castilla supermercados Ruiz Galán Mesón La Posada y Millán distribuciones Romera Tapia Sociedad Limitada y distintos medios de comunicación de la comarca y este fin de semana se disputa la localidad Granadina de Guadix el decimoprimer trofeo de la Liga Española de Orientación y el séptimo de la Liga Andaluza y quinto trofeo Nazaríes en el que participan seis corredores del Club Orientación de San Roque las mañanas del sábado y domingo se disputarán en las inmediaciones del área recreativa de la Fuente de los Potros cercana al Puerto de la Mora las carreras de media y larga distancia la prueba del sábado comenzará a las nueve y media y finalizará pasadas las dos mientras que la prueba del domingo comenzará a las nueve estando prevista la entrega de trofeos a partir de la una la tarde del sábado tendrá lugar el sprint en la localidad de Guadix y toda la zona de las cuevas aledañas al Parque Pedro Antonio de Alarcón comenzará a las cinco y se espera la entrega de trofeos para las siete y media en la plaza del ayuntamiento a esta prueba están inscritos más de ochocientos corredores de los que seis pertenecen a los San Roque únicos participantes de los clubs del campo de Gibraltar el club natación San Roque va a tener un ilusionante arranque de temporada este próximo sábado 29 en Tarifa la sesión será tarde comenzando a las cinco y en la actividad se contará con 40 nadadores de varias categorías comprendidas desde Prebenjamín hasta Alevín desde la directiva del club natación San Roque ha manifestado que esta temporada se afronta con mucha ilusión y con el objetivo de consolidar un proyecto deportivo que empezó hace dos temporadas y para ir concluyendo este ha sido el primer año en el que se ha celebrado a lo grande la festividad de Halloween en el Colegio Santa María la Coronada con juegos en el patio cuentacuentos en inglés y un concurso de calabazas y es que es el primer año que es bilingüe y la idea es que en el centro no solo se enseña el idioma sino también la cultura el concurso ha sido organizado por los padres y madres delegados de las clases de todo el centro desde tres años hasta sexto el primer premio lo ha ganado el curso primero D ha sido un lote de libros en inglés con la temática del terror el segundo y tercer premio han quedado en empate y son las clases de tres años B y quinto B el concejal del Ayuntamiento David Ramos estuvo en la entrega de premios agradeciendo a todos los colegios en especial a este a madres y padres por participar en estas actividades y en todas las que vienen realizándose para los niños y por fomentar esa participación y colaboración mi agradecimiento a todos los colegios en especial a la Santa María en el que me encuentro a esas madres y padres por participar en estas actividades y en todas las actividades que vienen realizando para los niños y por fomentar esa participación por fomentar esa gana y ese ímpetu y esa colaboración vamos a conocer vamos a conocer ahora la previsión meteorológica para estos próximos días sábado domingo y lunes en fin de semana así gracias a la Agencia Estatal de Meteorología El tiempo previsto para este fin de semana se va a mantener con nubosidad pero sin precipitaciones el sábado a primeras horas hay una leve posibilidad de lloviznas las temperaturas oscilarán entre los 21 y 18 grados y el viento será de levante flojo como en todo el fin de semana así el domingo la nubosidad seguirá presente y la temperatura se mantiene y ya el lunes el cielo se despejará a últimas horas del día e irá bajando un poco la temperatura mínima hasta los 16 grados Con esta noticia terminamos más información como siempre en sanroque.es multimedia sanroque.com estaremos de nuevo aquí el próximo lunes que disfruten del fin de semana hasta entonces pleno ordinario del mes de octubre con la aprobación inicial de los presupuestos de 2017 obras y servicios mejora la escalera y los aparcamientos de la calle Zurbarán invitación a participar en los talleres de ideas para los fondos EDUSI el 2 de noviembre en noviembre sanroque suena un festival de música clásica y antigua un taller del instituto andaluz de la juventud aborda la prevención de la violencia de género en las redes Open Seed Vox By 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 Gracias por ver el video.